Hola, hola mi querido Virgo, gracias por estar aquí nuevamente, gracias y bienvenido a mi canal como siempre. Hoy vamos a tener la lectura para ti para el mes de septiembre, mes de cumpleaños de Virgo. Y recuerda Virgo que la lectura de forma general no es para nadie en específico, puede que te resuene, puede que no. Pero si te gusta y te resuena, como siempre le puedes dar like, dedita arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tu comentario como siempre. Si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido y gracias por estar aquí también. También recuerda que si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, Virgo. Pero como estamos en etapa de cumpleaños, esto dice así. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querido Virgo, feliz cumpleaños a ti. Espero que todos tus sueños se te cumplan, que te lleguen todas esas bendiciones que el universo tiene para ti, que llegue esa persona especial que estás esperando si estás soltero o soltero. So, ábrete a recibir todo lo que tú te mereces, Virgo, en esta etapa de cumpleaños y que así sea. Vamos a ver tus energías generales para este fabuloso mes que está empezando. Vamos a ver energías para Virgo, vamos a ver cómo va a estar tu energía. Y me las vas a enviar todas para acá. ¿Cómo va a estar tus energías? Mira, fíjate, fíjate cómo, fíjate Virgo, esto es increíble. ¿Cómo van a estar las energías de Virgo este mes de septiembre? Primera carta para ti, mi amor, mi corazón. Oh my God. Mira esta carta, la rueda de la fortuna es tu primera carta de la tirada. Esa es tu energía, tu energía de fortuna, tu energía de triunfo, tu energía de recibir todo eso maravilloso que el universo tiene para ti. En cualquier caso, lo que tú estés deseando, ábrete, siéntelo, respíralo, vívelo, porque te digo que acá esta carta te lo dice todo. Esta es tu energía, la máxima. ¿Ok? Wow. Acá tienes el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote te dice que vas a tener un mes súper, ¿cómo te puedo decir? Un mes de crecimiento en todo lo que tiene que ver con la educación. Te puedo decir que va a ser un mes de unión. Va a ser un mes donde se van a consolidar muchas cosas. Aquí viene consolidación. Siento acá unidad en cualquiera que sea de tus casos también. Acá tenemos esta carta del 2 de basto y esta carta del 2 de basto me está diciendo que se acaba la espera, Virgo, para ti. Se acaba la espera. Siento que se van a empezar a abrir esas puertas que se te han cerrado. Siento que van a empezar a llegar todas esas cosas por las que tú has luchado, las que tú has anhelado, por las que ya tú quizás has tirado la toalla. Así que prepárate a recibir todo lo que tú te mereces porque vienen muchas soluciones para ti. Pero además podría venir un viaje también incluido. Así que tómalo como te resuelve. Aquí esta no estaba incluida pero me salió un sota de oro y el sota de oro nos habla de que puede llegar a ti este mes. Va a venir como, yo te puedo decir mucho, vienen muchas cosas que tienen que ver con dinero a tu vida este mes de septiembre. Así que fíjate, puede ser un nuevo empleo si estás necesitando. Puede ser un cambio de empleo, puede ser, yo te puedo decir, algo que tenga, puede ser que tú estés trabajando en un proyecto donde no estás recibiendo todavía el dinero que estás esperando. Pero aquí me está diciendo esta carta que viene para ti, estabilidad económica, vienen proyectos, viene crecimiento, viene solidez, Virgo. Wow, wow, excelente energía. Esa es solamente tu energía, Virgo. Vamos a ver, vamos a ver ese corazoncito, cómo está el corazón de Virgo. Wow, estoy emocionada, estoy en shock con tus cartas, Virgo. Me encantan, me encantan. Vamos a ver cómo está ese corazoncito. Fíjate, salieron estas cartas y las voy a dejar porque salieron tres cartas. Y aquí me está diciendo, Virgo, si tú estás en una relación de pareja en estos momentos, aquí me dice que vas a tener toda esa solidez, vas a tener todo ese apoyo. Vas a tener, es como que en tu vida existe en estos momentos esa persona especial, esa persona, cómo decir, tu pareja perfecta. Aquí siento a alguien que realmente está ahí contigo, es alguien que lo da todo por ti, es alguien que es como una relación que yo te puedo decir que es la pareja perfecta en tu caso. Ok, aquí me está diciendo que va a haber una, este mes tiene una energía en el amor de persistencia, que todo se va a mantener igual, que todo va a estar muy bien. Aquí me sale un sota, un caballero de copas y me dice caballero de copas que va a haber un mes, vas a tener un mes de mucho romanticismo donde quizás vas a esperar sorpresas y siento que pueden ser sorpresas muy bonitas. Es como que, siento como que tu profesora especial podría prepararte algo mágico, algo diferente, darte una sorpresa bien linda, algo que tú no te esperas y tú siento que te vas a disfrutar toda esta etapa de cumpleaños, Virgo. Esto está súper fabuloso. Ahora, te voy a decir a ti que estás soltera, que estás soltero, si tú estás en esas condiciones, te puedo decir que acá me está diciendo que vas a recibir una propuesta amorosa, romántica, que viene con todo, es alguien que viene a ponerle magia a tu vida, mi querido Virgo, pero además viene con solidez, viene, es una persona que viene en serio, es una persona que viene, viene para quedarse, es alguien en quien tú vas a poder confiar y siento que viene con muchísima pasión, pero es alguien, como te digo, que llega para quedarse, así que ahí lo tienes para ti, Virgo, excelente. Vamos a ver, vamos a ver ahora, cómo está la familia, Virgo, el hogar, la familia, vamos a ver tus energías en ese sentido, vamos a ver, excelente energía, la de Virgo, vamos a ver acá, familia. Ok, la familia me dice que hubo, tienes algo, hay algo que te preocupa de alguien específicamente, siento acá como que una tristeza, pero siento que de alguna manera en ese sentido has estado como que un poquito, no te has permitido fluir de todo, siento que de alguna manera has estado un poquito negativo, Virgo, en ese sentido, siento que pudiste, pueden muchos Virgos haber tenido algún tipo de pérdida en la familia y por eso quizás se sienten en ese sentido, pero siento que de alguna manera tienes que recuperarte, Virgo, porque siento que tienes mucho por qué agradecerle a la vida y en ese caso me dice acá que hay mucho más para agradecer, pero a mí me dice aquí que está siendo guiado, guiada por el universo y siento que todo lo que tiene que ver con la familia está muy auspiciado. Aquí tienes a la emperatriz y te está diciendo que viene a tu vida de familia, viene, es como que va a haber unión, va a haber creatividad, va a haber abundancia en la familia. Siento que viene fertilidad para ti, siento que podría, Virgo, si quieres tener un embarazo y eso es lo que deseas, podrías tener ese, eso se te podría estar cumpliendo, pero además si no estás en edad de tener bebé o no quieres o no estás interesado en bebé, podrías enterarte de alguien muy importante para ti que puede darte la noticia este mes de que está esperando bebé, pero de forma general siento una conexión muy bonita, siento que si tú has estado, has tenido una pérdida, aquí me dice que estás siendo guiado por el universo y me está diciendo que vas a encontrar la orientación, vas a encontrar la fe que necesitas para salir de ese estado emocional que puedas tener. Así que ahí lo tienes, Virgo, vamos a ver un poquito más y vamos a ver ahora cómo están las finanzas para Virgo, finanzas y cómo está el trabajo, vamos a ver. Finanzas, trabajo para Virgo, wow, 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 wow. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, fíjate, en las finanzas y el trabajo me está diciendo que tú vas en el camino correcto. Siento que de alguna manera has estado como, quizás tuviste acá a alguien, tú quizás, fíjate, aquí me dice que vas a quitarle tu camino, quizás a alguien que te, como que te estaba mal informando, que es como que tú estabas quizás confiando en alguien. Esta carta me dice, podrías estar tú, haber estado confiando en alguien que te estaba quizás asesorando de alguna manera para lograr una meta, pero te estaba mal asesorando. Aquí siento que había alguien que estaba engañándote y alguien como que te estaba, estaba tergiversando lo que realmente tú tenías que hacer. Así que aquí me está diciendo que vas en el camino correcto, que finalmente te vas a dar cuenta de esa persona, vas en el camino correcto, vas a encontrar esa solidez económica que tú deseas, Virgo, en tu vida y me dice que pronto vas a estar celebrando tus logros. Siento que de alguna manera en materia de economía, materia de trabajo, tú te vas a sentir en control de la situación, te vas a sentir que estás logrando tus metas y te vas a sentir confiado, confiado en lo que tú puedes hacer. Aquí sí que me dice que has tenido mucha paciencia y vas a tener la recompensa a eso, mi querido Virgo, porque has tenido paciencia, has trabajado duro por lo que quieres. Y aquí ahora te dice que vas a estar celebrando tus logros con la familia, con los amigos, con las personas que de verdad se alegran por ti. Así que vienen éxitos laborales para Virgo. Guau, 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 vamos a ver acá, vamos a ver ahora si estás estudiando, Virgo, vamos a ver cómo están los estudios, cómo está la superación, vamos a ver. Ok, estudios y superación. Guau, 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 guau. Bueno, aquí me dice que si has estado preparándote para algo, aquí me dice en estudios y superación, quizás te has estado preparando para algo y te has sentido frustrado, frustrada, te has sentido como, te puedo decir como depresivo, te has sentido como que las cosas no han fluido o quizás te sentías como que ya eso, lo que tú tenías en mente no era para ti. Sin embargo, te puedo decir que tranquila, tranquilo, porque es como que van a haber cambios, va a haber un giro en esa, en esa, en esos sentimientos que tú tienes hacia esa profesión o lo que tú estés preparándote o lo que tú quieras aprender. Siento que de alguna manera tú vas a recuperar esa pasión, vas a recuperar esa alegría, vas a recuperar todo eso, esa, como te puedo decir, esa motivación, esa creatividad. Todo eso lo vas a estar recuperando, mi querido Virgo, y siento que vas a hacer las cosas ahora totalmente diferente, sobre todo, te digo, te lo vas a estar disfrutando y realmente lo vas a sentir y te lo vas a vivir con mucha, mucha pasión. Así que ahí lo tienes, Virgo, vamos a ver qué te bloquea, Virgo, qué te bloquea a ti, vamos a ver cuáles son tus bloqueos. ¿Qué te bloquea, Virgo? Virgo, aquí me dice que te está bloqueando, es como has tenido dificultades y siento que de alguna manera te has sentido como que te estás, como que estás, como si estuvieras nadando en contra de la corriente. Aquí siento como que tú has estado haciendo algo y para ti siento que has entregado el corazón, siento que has hecho, has tratado de disfrutártelo, siento que lo has tenido de esta manera. Sin embargo, sientes como que, wow, pero si yo estoy haciendo todo lo mejor de mí, ¿por qué no me salen bien las cosas? Bueno, aquí te está diciendo esta carta de las espadas que aunque tú creas que no y aunque las cosas no se hayan movido con la rapidez que tú has querido y no te han llegado a las cosas que tú has deseado, pues aquí te están diciendo, Virgo, con este as de espadas que tú vas a tener el triunfo en ese sentido. Cualquiera que sea tu bloqueo, vas a tener el triunfo, vas a tener el logro, vas a dejar de nadar en contra de la corriente para ti, porque en realidad acá me dice que vas a tener este mes la claridad mental para tomar decisiones, para tener la visión, para ir directo a lo que tú quieres, Virgo. Así que siento aquí mucha claridad, pero además siento que todo va a ser como, va a haber mucha justicia en el sentido de que vas a tener, vas a tener los logros que tú te mereces, Virgo. Es lo que me está diciendo, se van a abrir esos bloqueos para ti y tú vas a estar recibiendo lo que te mereces. Así que vamos a ver, ¿cuáles son los planes de Virgo a futuro? Aquí me salió una reina de espadas, vamos a ver cuáles son los planes de Virgo a futuro, a futuro inmediato, ¿ok? Futuro inmediato, ¿cuáles son tus planes que tú quieres ya? ¡Excelente! ¡Excelente! Mira tus cartas. Ok, tus planes son, Virgo, tener esa independencia, esa libertad, esa, ¿cómo te puedo decir? Esa, ese control, tú quieres tener control en tu vida, tú quieres tener control económico y lo vas a tener, aquí vas a tener, te digo, esa independencia, tú vas a lograr eso que tú deseas y aquí lo que puedo sentir es que tú deseas esa independencia, tú deseas poder ser tú y no por egoísmo, sino porque tú quieres como ser el soporte quizás de tu familia, tú quieres que tu familia se sienta orgulloso de lo que tú estás haciendo, tú sientes como que tú quieres tener el control de la situación y la solidez económica para que poder ayudar a tu familia y a tus seres queridos. Y eso aquí me está diciendo que si ese es tu propósito, corazón, pues ahí está para ti. Siento que has hecho un excelente trabajo porque los ángeles, arcángeles, el universo está totalmente a tu favor. Esta lectura está espectacular, Virgo. Tienes que compartírsela a todo el mundo para... Es porque es una vibración a otro nivel espectacular. Te voy a dar un consejito acá de este oráculo que es de los números. Vamos a ver qué consejo te dan los ángeles para ti. Vamos a ver qué número nos sale y cuál es tu mensaje. Y vamos a sacarla así y me vas a enviar esas espectaculares energías que tienes, Virgo. ¿Ok? El número 99, 99 para ti, Virgo, y dice que, fíjate, 99, el 9 es el mes de septiembre, es tu mes, y es el mes que sale doblemente. So, aquí te dice, es hora de realizar la misión del alma, Virgo, en su vida. Tiene un propósito superior en esta vida que es solo suyo para cumplir. Desate su verdadero poder. Y abajo te dice, soy valiente. So, siento acá un doble poder en Virgo. Siento que Virgo está siendo muy bendecido. Aprovecha tu etapa. Siéntelo, disfrútatelo, vívelo antes que te llegue, para que respíralo, para que te llegue todo eso que tú deseas. Vamos a sacarte un consejito del oráculo de la sabiduría. Vamos a ver, no. ¿De la sabiduría? Vamos a sacar una carta. Sí. Este es el oráculo de la abundancia, no de la sabiduría, pero me viene de la sabiduría la mente. Ok. Y dice que Dios es tu fuente, Virgo. Aquí te dice, todo lo que necesitas te lo proporciona tu infinita fuente de Dios y tu fe abre la vía para recibirlo. No hay carencias o limitaciones en Dios, Virgo. Por el contrario, hay mucha abundancia para que todos la compartan. Wow, mira, esta lectura está a otro nivel. Lo que yo te pueda decir, no sé qué título le voy a poner a esta lectura porque esto está espectacular. Está espectacular que, wow, que es increíble, increíble. Me encanta y qué más te puedo decir, Virgo, que no te han dicho estas cartas. Te puedo decir que te mando toda, toda, toda mi súper mega energía para ti porque esto me encanta. Es como que realmente tuve una conexión espectacular con esta lectura. Te puedo decir que recuerda que si te gustó, como siempre, dedito arriba, compártela que esto está buenísimo, esto está bello, esto está lindo, esto está hermoso, esta lectura. Recuerda, activa la campanita si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios, Virgo. Y yo, como siempre, te envío todas, 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 todas mis buenas energías, mis buenas vibras para ti. Te envío todas, 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 todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chau. Chau. Chau.